Son, como nosotros tampoco sabemos si van a empezar las clases, todavía hay negociaciones que están entre una cifra y otra. Recordemos que se pide 3.100 pesos en Mendoza, la oferta es de 2.840. ¿Con quién nos hemos puesto en contacto? Con el Secretario General del SUTE, Javier Guevara, que nos aclarará un poco el panorama. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, y preguntándonos y tratando de responderle a los y las oyentes que nos han preguntado qué es lo que está pasando en la negociación con las autoridades de la provincia. Bueno, nosotros, enmarcado lo que planteó CETERA a nivel nacional, hace alrededor de 15 días atrás, se pidió un salario inicial para el docente que recién se inicia, cargo simple. De un salario inicial de 3.000 pesos es lo que se había pedido a nivel nacional CETERA. Nosotros lo marcamos obviamente en ese pedido. Sí. El gobierno provincial, primero ofreció 2.000, estamos en 2.340, ¿sí? Y ahí estamos partiendo. Ofreció primero 2.700, fue rechazado por el SUTE. Rechazó 2.760, también fue rechazado por el SUTE. Y el último ofrecimiento que hizo el viernes pasado, después de que nosotros obligáramos al gobierno a sentarse, a traer un ofrecimiento, fue el de los 1.840, con la salvedad de que si la Nación termina cerrando un piso salarial mayor a 2.840, la provincia va a aceptar ese piso mayor. Si la Nación no terminara aceptando 2.840, porque hoy día recordemos que el último ofrecimiento que hizo la Nación y que fue rechazado fue 2.800, la provincia se compromete a sostenerlo 2.840. Es decir, que este tema fue lo que destrabó de alguna manera la posibilidad de que la propuesta del gobierno sea llevada a las escuelas para poder ser evaluada. Pero, ¿en principio ustedes aceptarían entonces los 2.840? Los 2.840 es de piso. Sí. ¿Y qué tiene la propuesta? Bueno, lo que nosotros habíamos planteado en la paritaria de diciembre. Es decir, que tiene que ser remunerativo, bonificable, tiene que ser retroactivo a enero. Es decir, todas esas condiciones que nosotros habíamos planteado han sido respetadas en esta propuesta. Creemos que es una propuesta que merece ser evaluada por los compañeros en la escuela. En función de la evaluación que hagan los compañeros y en función de lo que se decida finalmente en el plenario provincial, nosotros tenemos hasta el día viernes para responder en la subsecretaría de trabajo sobre la aceptación o no de esta propuesta. Vos decís en las escuelas, ¿cómo es que pueden reunirse en estos momentos en las distintas escuelas no habiendo clases? Sí, este es el problema que hemos tenido, digamos, que hemos tenido dos días feriados. De todas maneras, nosotros lo que tenemos es las simulaciones, las hemos tenido en las sedes del SUTE, van a estar mañana en las sedes del SUTE, van a estar los compañeros delegados nuestros recorriendo las escuelas, también vamos a intentar tenerlo en la página web del SUTE, la simulación, para que la puedan consultar. Estamos haciendo todo el esfuerzo mayor posible para que puedan esclarecerse las situaciones y las distintas dudas que puedan tener los compañeros. Esta remuneración de 2.840, ¿qué porcentaje implicaría de aumento respecto de la de 2.300 y pico? Y estamos alrededor del 22% en el que recién se inicia. Recordemos que nuestra estructura salarial tiene una escala en donde por antigüedad van avanzando e incrementándose el ingreso. ¿Esto significaría que un maestro, un docente...? Te doy un ejemplo. A ver, dale. A ver, un ejemplo. El caso testigo que se sabe tomar siempre. El docente con 10 años de antigüedad, para hablar de un cargo, ¿sí? El docente con 10 años de antigüedad, hay tres etapas, digamos, una parte es enero, se cobra en enero y febrero, después se aumenta en marzo a junio, y la última es julio en adelante. Si tomamos la de julio, de bolsillo, estaría manteniendo un incremento de bolsillo de 700 pesos, tomando a julio, ¿sí? Eso, porcentualmente, está entre un 25 y un 26%. Claro. O sea que ustedes consideran que ha habido voluntad por parte del gobierno para llegar a un acuerdo o ha sido un enfrentamiento duro. Sí, fue duro como son duras las paritarias salariales. Nosotros estuvimos el viernes cortando calle Rondó en función de que tenían que traer las simulaciones a las 11 de la mañana y eran las 12 y no venían los miembros paritarios del gobierno. Hicieron una presentación pidiendo que se pasara para las 15 horas. Y bueno, nosotros temiendo de que esto fuera una maniobra para dilatar, una de las acciones que hicimos, todos los que estábamos ahí esperando las simulaciones, fue hacer cortes cada 30 minutos en calle Rondó hasta que el gobierno se sentara con una propuesta. Ustedes fíjense hoy lo que está pasando en todas las, en muchas provincias del país en donde los gobiernos recién han convocado en el día de mañana algunos y otros todavía ni siquiera convocan. Estas maniobras así que dilatan, bueno, están amenazando realmente la posibilidad de que se comiencen las clases en esta provincia. Nosotros hemos tratado de hacer todo el esfuerzo desde la organización sindical para ir avanzando. Y bueno, el gobierno en ese sentido también ha traído una propuesta el día viernes para tratar de destacar la posibilidad de que se analice en las escuelas y de que haya una decisión sobre este tema. Además de lo salarial, ¿ha habido otro tipo de negociaciones con respecto a las escuelas, a los alumnos, a distintas condiciones que rodean a la educación? Bueno, nosotros en eso tenemos una paritaria que es muy rica en el sentido de que no solamente discutimos lo salarial. Ahora estamos discutiendo lo salarial, pero hemos estado discutiendo en paritaria el tema de vivienda para los trabajadores de la educación que se están construyendo. Hemos discutido el tema de concursos de jerarquía directiva, que este año se está finalizando con el concurso de jerarquía directiva. Hemos discutido el tema de formación en servicios, que el año pasado pudimos formar desde el sindicato a cerca de 1.800 compañeros que estaban en cambio de instituciones y que algunos de ellos van a poder participar en el concurso para maestros secretarios. Estamos trabajando en todos los frentes que tengan que ver con el hecho educativo. El tema de la discusión sobre la ley provincial de educación, las jornadas que se han realizado a comienzos de este año, ha sido con el material que se trabajó desde el SUTE. En fin, somos una organización sindical que atiende a todos los frentes que tienen que ver con el hecho educativo en la provincia. Javier, respecto de las salitas de cuatro, ¿cómo están ustedes observando que se ha dado el proceso? Y a nosotros nos parece importante la decisión política de tratar de cumplir con este mandato que teníamos ya desde el provincial de hace 10 años con este tema. Nos parece importante la decisión política de cumplir con eso. Habrá que ver ahora cómo se instrumenta, porque sabemos que están habiendo dificultades en algunos lugares y en otros lugares quizás se pueda llegar más ordenadamente y en otros vaya a haber más dificultades. Lo que sí nos parece importante es la decisión de decir que hay que cubrir con salitas de cuatro toda la provincia y todos los chicos, los padres que quieren que sus chicos estén en las salitas de cuatro, tienen que tener ese derecho respetado y defendido y efectivizado. Y en el tema de los docentes, ¿ya hay docentes, digamos, estimados para poder dar clases en esas salitas? ¿Se ha tratado ese tema? Ah, a ver... La cobertura, digamos, del docente de la salita. Entendemos que en principio se estaría cubriendo. En principio se estaría cubriendo. Vamos a, ya ahora, esto una vez que comience el funcionamiento vamos a tener datos más precisos. Pero en principio se estaría cubriendo. Bien, hay una temática que aparece en el diario Los Andes y que está relacionada con los celadores. ¿Hay diferencias con los celadores que ya forman parte, digamos, del estado docente? Sí, ahí hay que aclarar una situación. Los celadores están incluidos en la paritaria del SUTE porque son considerados también trabajadores de la educación. Digo, nosotros tenemos trabajadores de la educación que son docentes y que son no docentes. Dentro de los no docentes están incluidos compañeros celadores. Y la estructura salarial que se ha logrado armar a través del tiempo y que se terminó de plasmar en la paritaria salarial del año pasado hace incremento salarial que tengamos en los docentes es proporcional también en los celadores. ¿Por qué? Porque también tienen índices y puntos en la determinación técnica de cómo se resuelve el tema del incremento salarial. Entonces es proporcional a la de los docentes. Así que, bueno, ellos también están incluidos obviamente en la propuesta salarial del incremento que se ha hecho el viernes. Bien. Entonces, ¿tendremos que esperar lo que pasa a nivel nacional? Eso es un aspecto. Nosotros ya en la provincia vamos a estar trabajándolo y tenemos que tener una definición sobre la propuesta que ha hecho el gobierno y llevarle una definición el día viernes a la subsecretaría de Trabajo. ¿El viernes en la mañana? El viernes, yo calculo que va a ser en la tarde porque tenemos primero el plenario y después hay que llevar la respuesta. ¿Y de acuerdo a tu visión, qué le podríamos decir a los y las oyentes? Bueno, habrá que ir esperando el tiempo este de la discusión que nos damos como organización sindical democrática que somos y que, bueno, a final de semana vamos a estar teniendo una respuesta. Muy sobre la hora, ¿no? Sí, pero en función de cómo están las cosas hoy en la nación y en otras provincias estamos bastante adelantados. Digo, está bien, estamos hoy ahora, pero estamos bastante adelantados. Hay otras provincias que todavía ni siquiera están teniendo fecha para enfrentarse. ¿Esto realmente demuestra que falta de responsabilidad en los gobiernos, en los sindicatos? No, no, yo no creo en los sindicatos, no, porque los gobiernos ya hace tiempo que vienen planteando y pidiendo. El tema es que, bueno, hay una situación muy compleja en las provincias. Hay provincias con dificultades financieras, lo han manifestado y, bueno, en función de eso están especulando con qué es lo que se decide a nivel nacional. Muy bien. Bien, Javier Guevara, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos entonces expectantes para saber si los padres y las madres tienen que llevar a sus chicos y chicas a la escuela el lunes. Bueno, muchas gracias. El lunes 27, ¿no? El comienzo es el martes 28. Ah, el martes 28. Tenés razón porque es feriado. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Javier Guevara, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia. Son varias lecturas las que se pueden hacer. Primero, tienen que decidirlo entre ellos el viernes para ver si aceptan los 2.840 pesos de sueldo inicial. Recordemos que tiene que ser remunerativo y bonificable. Si en la nación se acepta un básico superior a 2.840, el gobierno de la provincia tendrá que avenirse a esa decisión nacional. De lo contrario, si se acepta esta suma 2.840 el viernes y en la nación no se acepta un básico superior, se iniciarían las clases el martes 20. Gracias. Gracias.